Música Sentado en el muro del malecón, anclado Después que paso tu ciclón, te escribo Este mensaje se va embotellado Soy como un naufrago Dime que ha pasado, porque no has comunicado Si la Coca-Cola del olvido te sació Dime si en la niebla de mi lado Te recuerdas del cubano que tanto te acarició Manda noticias desde Europa Que tengo la esperanza rota Ay, mándame de paso al corazón Que te llevaste en el avión Cuando te fuiste de La Habana, italiana Cuando te fuiste de La Habana, italiana Postrabo Y mi existencia mora en este limbo Donde tus besos me tienen raptado Donde la pluma que escribe el destino Está en tus manos Dime si has soñado Que dormías entre mis brazos Si ha llegado mi mensaje telepático Dime si esta suerte de entrelazamiento cuántico Reduce la distancia que hay entre los dos Manda noticias desde Europa Manda noticias desde Europa Que tengo la esperanza rota Mándame de paso al corazón Que te llevaste en el avión Cuando te fuiste de La Habana, italiana Cuando te fuiste de La Habana, italiana Oye, tú me dejaste con las ganas Italiana Que no se me pongan celosas las cubanas Italiana Que a mí me dan lo mismo Juana que su hermana Italiana Fiesta Mozzarella y brochuto La Habana, italiana Oye, cuando regreses traigo un poquitico En formato grana Que eso aquí está perdido Que eso aquí está perdido Sal younger O Ve